Soy Alex, soy Alex, soy el siguiente en un play directo de Minecraft Pocket Edition Y aquí estamos con los chiquis, con el chico Daniel, ¿dónde estás? Daniel Ok, aquí hay uno dormido, aquí es Cleo ¿Y Daniel? Daniel, ¿y cómo llegó este cerdo aquí? Ah, hijo de cerdo araña Hay un zombie tocando ¿Quién es? No, no queremos Ahorita no queremos, no mates al pobre, ah Aún no queremos limones, ok Vuelva pronto Después de que reviva Eh, 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 ¿qué haces? Ve a volar Ok, este es el El perro del hombre araña Digo, el cerdo del hombre araña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos nosotros otra vez Miren los esquines, que cool Oh, 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 vuelta, vuelta, vuelta Eh, eh, creeper por atrás Este niño puede volar Por alguna razón Puede volar ¿Qué pasó, niño? Vuelas Vuelas Los Illuminati El hijo de un Illuminati A ver tú ¡Uy, otra Illuminati, ah! Esta gente Esta gente Ya se pegan, ah Fueron abducidos por los alienígenas Y le hicieron cosas Cosas horribles A ver Voy a venir aquí Que tengo nada Bueno Espero que se haga de día Perdón Fuera de mi casa Ay, tenía que cambiar los... Aún tengo vidrios, ¿verdad? Ese reloj ahí Voy a intentar moverlos Sin que no tengo reloj No tengo reloj ¿Dónde hay un zombie, chico? ¿Cómo? Hola No quiero Ahí viene esa gente Que nos van a robar Ay Espérate Ya voy ¿Qué pasó? ¿Dónde hay un zombie? Ah, niño volador No hay nada Cabrón Este cerdo Está viendo el universo Estos zombies Que pueden Molestar Encárgate tú Pégales Mi cerdo ¿Qué le pasó? Porky Oh, están peleando ¿Por qué le hacen eso, pobres? Me encargo del esqueleto Toma Toma Porky Porky, ¿dónde estás? Tu carne Su carne Eh, no No me peguen Han matado a Porky Los odio Miren mi skin Nuevo Nada más me quité la suerte Porky 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 ¿Por qué te pagó? Porky, ¿dónde estás? Ay Los mataron ¡Qué malo! ¿Ya qué? Tienen cerdo Y me comí su carne ¿Cómo siento? Por eso tengo amarrana Amarrana No sé Es un hombre o mujer No sé Quítate Esa era mi carne Esa es Porky Dame a Porky Devuélveme a Porky Rápido Dame a Porky Dame a Aquí me pego Dame a Porky Asesinos Porky Vuelve aquí Porky Se fue La carne salió patas Y enrique Y tengo música Me voy a matar Este Creeper Como todo profesional Hoy abro Qué tequito Ay Qué fallo Más feo No tengo flecha Eso Muévete para allá Querido Creeper Agarro la flecha Y me voy Me voy Creeper 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 Pólvora Qué pasó Chicos Te comiste Porky Vas a ver ¿Dónde está ¿Dónde está Porky? Ahora me como la gallina Ahí tenemos la aldeita Vamos a ver la casa de los chicos ¿Cómo van su casa chicos? Ay, que lag ¿Dónde está su casa? Ok, tenemos unos cultivos aquí de no sé dónde Ah, que lag Me estoy muriendo Bueno, perdón por no haber subido videos tan menudo Menudo, a menudo Uy Y empezaré a subir videos Más corridos Los lunes y después de los viernes Miércoles, que lag Los lunes y viernes voy a empezar a subir videos ya ¿Es en serio? Fijo, fijo, fijo A ver, lunes Es el número Que se va a dar Son los días que se van a dar A partir de hoy Lunes, videos Si se puede También los viernes Si se puede Voy a hacer también el Icebox Challenge ¿Qué pasó? El Icebox Challenge Y voy a hacer varias cosas más Mejor en los juegos del hambre Si quieren Uy, aquí tiene cosas el niño ¿Qué es eso? Lana Voy a empezar a subir videos más Siguidos Voy a empezar a subir videos de terror Como Final Fantasy O otros juegos Otros juegos Como Slenderman Uy, carne Has matado una oveja, niño Eres un asesino Me llevo esto Vamos a ver la casa de Dani El cerebro la porta en la cara No me pegues Ya, para No muero Demasiadola Demasiadola ¿Cómo entro de esta casa? ¿Está la tuya? ¿Cuál es tu casa, niño? Ya, basta León Basta No, Leo Ya, es en serio Basta Me muero Si lo haces una vez más Te vas ¿Ok? No, Leo No, es en serio Ya Leo Eres malo ¿Qué hago aquí? Te voy a ir Bota todo lo que tengas Rápido No agarren nada Ya volvemos Ah, diantres No pude No, ¿qué haces? Dame todo Tengo demasiado ¿Qué hacen? Agarran todo, niños Gracias Ah, tengo demasiado Lazo Bota todo lo que tengas Que ahora, amigo Por favor Entonces, dame Me caigo una mina ¿Qué? 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 Ok Tengo más de colar Están torchas Están los tengo todos Sí, más lo menos Lo más importante Por eso Ah, mira Aquí tengo más Mis libros Mis libros Mis preciosos Mis huesos A ver Me han arrancado Un hueso Ya ustedes Tengo demasiado Lazo Bueno, chicos Nos vemos en un momento En otras vidas En otros tíos Ey, ¿qué hacen? Tengo que entrar a una casa ¿Dónde está tu casa, niño? ¿Cuál es tu casa? ¿Esta es? Ey ¿Qué estás escribiendo? Se vende Por uno De Iron Y quiere Un ¿Pero qué se vende? Y Y Quiere Un bebé ¿Qué? No entendí ¿Esta casa de quién es? Uy, está súper guapa Vamos Revisamos ¿Me llevo esto? ¿Me llevo qué? ¿Me puedo llevar los huesos y las plumas? Un oca, oca Nada Nada Eh, nada Uy, ¿qué es esto? ¿Pantalones de oro? No digan nada No digan nada No digan nada ¿En serio? Tenemos aquí Más carne ¿Dónde están chicos? Vengan a mi casa Aquí está Hecho Mucho lazo Vamos a mi casa rápido Hay demasiado lazo Lazo nos ataca Lazo nos toca Taca 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 Cerdo ¿Es en serio? Así ni siquiera se llamaba No se llamaba cerdo Ese era un cerdo respetable Se llamaba Porky Porky moriste Porky Porky Siguiente, siguiente Marran Rip Punto Y Punto T Rip Lo siento amigo Pendejo 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 tú Me han matado a Porky Asesinos Me vengaré Los asesinaré Los ¿Qué hace esto ahí? ¿Qué lo iba a poner en mi cuarto? ¿Cómo que no tengo más vidrios? ¿Dónde están mis vidrios? Me han quitado los vidrios Me han quitado todo Me han quitado a Porky ¿Qué malos son ustedes? ¿Ven a poner esto? No sé Aquí se ve bien ¿No? ¡Ulala! Bro ¡Qué chuzo! ¡Qué chido! Ahí se queda Está super cool ¡Qué maravilla del mundo! Se ve igual creo En ustedes Espérenme ¿Qué? ¿Usted? No, la verdad no se ve igual ¿Pero qué es eso? En ellos se ve Como un esqueleto Dentro de una concha Y a mí me aparece esto Quítense Quítense ¡Ey! ¡Ah! ¡Nesio! ¡Con permiso! ¡Córrense! Voy a buscar otro El mismo Leo Leo, quita ¡Ey! Basta Leo, ¿es en serio? ¡Quita! ¡Quita! ¡Eso! ¡Qué buena! En serio, no se metan ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se mete el suyo? Ahora es el doble ¿Quién lo toco? El mismo ¡Ey! ¿Quién lo toco? El mismo ¿Cómo se ve? ¿Don King Kong? Sí, Don King Kong ¡Ey! Ya se está tocando ¿Vos están tocando en un lugar más grande? ¡No toquen! ¿Ok? La galería de aquí ¡Oh, la la! Un elefante ahogándose ¡Madre mía! ¡Aquí es un cerdo! ¡Oh! El de ellos es el cerdo y la mujer ¡Madre mía! ¡Un cerdo! ¡Oh! ¿Quién me hizo eso? ¡Basta! ¡Me voy a morir! ¡Madre mía! ¡Un acampiado! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Ahí está el ninja con el dedo de Dios! ¡Madre mía! ¡Esto es gente está ciega! ¡Ahí tenemos el minuto antes! ¿Cuál es? ¡El de la concha! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¡Esto fue un asalto! ¡Dame lo que tengas! ¡Dámelo! ¡Esto! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! ¡En este caso! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Alguien lo agarró! ¡Yo no lo tengo! ¿Lo tienes tú? ¿No? ¡Sí! ¡Otra vez la obra de los Illuminatis! ¿Qué han hecho? ¡Illuminati! ¡Os odio! ¡No lo tengo! ¿Se habrá caído? ¡Illuminati! ¡Confirmes! ¡Diablo! No pudimos ver las obras de arte porque de repente un niño necio uno saltó y estoy viendo una vaca una vaca que morirá pronto Tengo mucho lazo así que no podré matar a la vaca Lo tiene Leo ¿En serio? ¿Cómo sabes? ¿Cómo es posible? ¡Si lo tiene! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Esto es un castigo! ¡Ven! 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 ¡Lo vi! ¡Dámelo! ¡Espera! ¡Tráelo! ¡Ahora! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Se es malo! ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo mucho lazo! ¡Y la pereza! ¡Antes no te enseño algo! ¡Tengo oro! ¡Qué malo eres! ¡Yo creo que está en la casa del B! ¡Ve por él! ¡No sé, Rito! ¡Sé que se murió tu compañero! ¡Así que! ¡Vamos a poner aquí! ¡Nada! ¡Tengo cuero! ¡No meto, no meto, no meto! ¡No tengo nada! ¡Tráelo porfa! ¡Lo necesito! ¡Va a poner a cocinar carne! ¡Qué más carne tengo! ¡Qué más carne! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo van los cultivos? ¡Creciendo! ¡Qué lindo! ¡Está anocheciendo! ¡O atardeciendo! ¡No se me dice! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Un pantano! ¡Un pantano! ¡Un pantano! ¡Iré por un amigo! ¡Ya voy! ¡No puedo! ¡Yo estoy cocinando! y cuidarme un cerro cuerdas que mentiroso ay me pega la nariz la nariz y me rasco la oreja tienes el esa cosa lo tienes oh que chido se ve yo tengo una vida real a pescar se ve muy buena oh basta tu eres muy malo muy malo tráeme las cosas muy malo estás castigado a la esquina a la esquina jovencito estamos ya 15 minutos bueno chicos ahorita terminamos el video en cuanto veamos todo dámelo rápido tíralo se puede quedar con lo que tenia vamos a ver las pinturas de madre mia picasso picasso vamos a ver las obras de picasso 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 bienvenidos a las obras de picasso por esta horrible lluvia no me pegues vamos a otro mundo no gracias ahorita hasta terminar el video damos las obras de picasso en este caso tenemos una planta volante para estar haciendo esto picasso fuera no eres bienvenido en esta tenemos una rosada madre mia picasso un elefante ahogandose que en el de ellos es un cerdo y una mujer para largo cállate para descenderio para para ya malo largo estas fuera del museo ok esta se ve un acantilago un acantilago vas a parar eso siéntate a la esquina a la esquina te dice a la esquina a la esquina ya estas pegandome no entere para 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 o si no te doy no en el de ustedes que parecen un ninja y una mano ok quitavos quitavos y un jugosilla también cuadrificadas cuadrificadas ok sentado en esta un elefante ok una cerda y una mujer ya vi en este en la mano en la mano en la mano madre mía siéntate a la mujer aquí a la mujer en este a ver una calavera con fuego ahora niño ya se segura entra rápido hay creepers ahí aquí tenemos otra vez lo mismo madre mía pikachu pikachu ahora vamos a ver los más pequeñitos que no he visto vengan van a ver lo más pequeño más de niña uy que es esto para ustedes a ver qué es un creeper no leo basta leonardo no no leo vaya ay quien toca la puerta no abran no abran leonardo leo señor ahorita no queremos papas ok no siga tocando no queremos papas tampoco chile tomate que te pasa alguien abrió la puerta me cago todo oh por dios han matado a la nieve no agarre nada leo que dice ahí no se mueva no te mueva agarra todo ¿qué es esa silla ahí? good job déjame cortar esa silla compre compre cierren la puerta quita quita niño quita papi papi previa de happy ok vamos a ver más cosas este es el de la el paraí paisaje 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 madre mía solo paisaje esto oh ¿qué era eso? esto para ustedes ¿qué? se salió el de ellos es como un arte artístico arciado oh my goodness que chido otra vez no quiero papas no quiero papas y helado muchas gracias por venir madre mía este juego está chulo ahí mi arquitectura si da ganas de jugar compre voy a intentar poner aquel lo ha pasado y se volvió a unir el trocado este 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 vamos a hacer esto madre mía picasso no quiere eso voy a poner este hey ¿qué haces? con permiso no 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 quiebres eso no 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 compre perdona mi carne de zombie no sé ahí está ahí está no lo toquen no me quebraré tanto me llevo esto hey para no señor vale 300 mil millones de dólares con un creeper y una papa hey ya basta deja de estar pegándome voy a dormirme un momento no le pasa ya me desperto levantarte duerme niño eso que lindo se ve dormido y el otro acuéstese uno dos tres acuéstese voy a poner esto por aquí y una antorcha que justamente lo está tapando el reloj es en serio a ver ¿quién tiene antorchas? debe de estar pegándome niño no rompa eso no para una lechuga gritando paren paren ya que él puede volar madre mía puede volar y esto sobra de illuminati oh le veo la pierna y el otro puede volar más alto oh este es un pro like a vos like a un bot eh para de estar pegándome madre mía si no puede volar son illuminati hijos de illuminati fueron abducidos por alienígenas pero se quedaron pegados ahí en el techo que buena ya vengo voy a intentar agarrar las ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 necesito solo una ya niño pareces una ranita pues no no abran la puerta ok si no me hacen volar toda la casa ok ya es demasiado con esta hermosa pintura de un dragón una persona y otra gente y ya estoy viendo nos vemos Chicos, un saludo Bye Bye Ok, mírenme a mí, mírenme a mí A mí mírenme Déjenme cambiarme la forma Ajustes A ver, esperen Apúrate ¿Ya escucharon? Van a ver videos a partir del lunes De este lunes Me suena otra vez el cuello como loco Voy a bajar esto Video ¿Qué es esto? En primera persona, tercera Perfecto Voy a no dar juego Esperen Es que me cuesta conducir así A ver, un poco más para acá Para atrás, para atrás Para atrás A la par mía, chicos Una a una, izquierda a derecha Ey tú Ahí en frente de la cámara No Muévete al lado No, estoy Ahí está Ahí está Escondan todo Eh, niño Así no A la par mía Eso Ahí, ahí, ahí Quítate la armadura Quítate la armadura y la espada Perfecto Perfecto Ahí estamos La bandita León Alexis Y Daniel Yay Ya, bro Ya, 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 bro Ya, 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 ya No, solo un lunes Eh, miran arriba, arriba, arriba Donde estoy viendo El otro está viendo Como chueco ¿Qué está haciendo? Así, Leo Mira, así Así, así Ahí, ahí Justo ahí, justo ahí Quédate ahí, ahí, ahí Perfecto Nos vemos Chao, chao Chao, chao No se quita el video Bueno, voy a apagar Perfecto Ese fue el único Más bueno